Saludos loconas y locones, yo soy el locon gamer Y hoy les traigo lo que son noticias 2x1 Vamos a abarcar dos temas muy interesantes Pero estos dos temas voy a estar en la playa Porque me va a llover arena Pero vamos a hablar de dos temas la verdad De los cuales quiero hablar El primero será sobre Microsoft Que celebra ya las primeras pruebas Del streaming y Phil Spencer El doble cara lo celebra lo grande Y también por otro lado vamos a hablar De Days Gone que va a romper el récord guine De más partes lanzados antes de tiempo Ya va sumando muchos partes el videojuego Pues bien dejando todo claro Ay Dios mío la arena que me espera Vamos el mambú Vamos allá Muy bien vamos a empezar Con estas noticias Dos por uno Y el primer tema que vamos a abarcar es relacionado con Microsoft Que celebra lo grande las primeras pruebas del streaming Bien Microsoft Muy bien viene con todo Microsoft Prepárate Google Stadia Te darán lo tuyo porque Microsoft Viene como con 40.000 estudios Y vienen con muchas IP y viene con todo Realmente viene fuerte Microsoft Y la verdad siendo sincero Que puedo decir yo Microsoft está empeñada Con ser la número uno del mercado De esto del streaming Yo creo que ya lo es sin siquiera salir esto Porque Stadia no tiene contenido La misma Microsoft se estaba riendo Solamente tiene servidores Y yo tengo servidores y videojuegos Y estoy comprando estudios En pocas palabras fue lo que le dijo Microsoft Directamente a Google Y Google le dijo Yo tengo un buscador Voy a buscarte y Que diga la palabra Por ejemplo El streaming de Microsoft No sirve O lo que sea Bien vamos ya a ponerlo serio Porque tengo que relajarme un poquito ¿No? Porque realmente Viene lo bueno Pues bien locones Vamos a ser un poco serio aquí Siendo sincero Hice un video ayer Donde hablé sobre esto Sobre que realmente Microsoft está jugando como con Dios Y está jugando como con el diablo Porque realmente Vamos a ser sinceros Si yo tengo una consola En este caso voy a poner Xbox 360 Que para mi es la mejor Consola que ha hecho Microsoft En lo que tienen esto del mundo De los videojuegos En cuanto a todo En cuanto a política Bueno menos lo de pagar online Pero en cuanto a lo demás Realmente excelente La manera que le jugó De tú a tú a Sony Quitándole exclusivos Ya saben A base de papeleta Haciéndose realmente sentir En el mundo de los videojuegos ¿Qué hizo grande A Xbox 360? Miren Siendo sincero Lo que hizo grande A esta consola Fue que vino a competir Con Sony de tú a tú Realmente en potencia Y iban ahí más o menos Aunque Sony En los exclusivos Aquí se notaba realmente La potencia de Playstation 3 Pero Xbox 360 Tenía exclusivo También de buena calidad Entonces que Xbox 360 Fue una gran consola Siendo sincero Aparte de las Tres luces de la muerte Todo lo que usted quiera Pero yo vi A muchos Sony Decir Es una gran consola Realmente Xbox 360 Es una buena consola El que realmente Era Sony Y no era muy fanboy Lo decía Me gusta esa consola De Microsoft Pero que pasa Que hacía Xbox 360 Le quitaba exclusivo A Sony Buscaba exclusivo Se mantenía en esto Realmente era como Una estructura cerrada Xbox era Xbox No tenía que ver Nada con el PC Entonces que eso Impulsaba las ventas De Xbox 360 Se vendía mucha Xbox 360 Siendo sincero Le voy a poner Un ejemplo muy claro Que sería una verdad Yo le digo A día de hoy Siendo sincero Soy usuario de PC Si Microsoft Estuviese con Todos los exclusivos Que tiene Que no se lanzase En PC Y seguiría buscando Más videojuegos Y comprando Estudios Y para la nueva Generación Contenido exclusivo Para Xbox Para su plataforma De Xbox Yo le digo A día de hoy Que Microsoft A día de hoy Tuviese más Vamos a poner Un ejemplo De 50 millones De Xbox One Se lo aseguro Se lo digo yo Si había tenido La misma fórmula De Xbox 360 Hubiese tenido Alrededor ya De 60 o 70 millones ¿Por qué? Porque realmente La gente veía Esto como exclusivo ¿No? Quería tener Una consola de Microsoft También por lo que ofrecía ¿Por qué yo no tengo Una Xbox One? Tengo un PC ¿Para qué quiero Una Xbox One? Ya todos los juegos Están saliendo Xbox Game Pass Está resonando Y cuando suena Realmente es porque Va a llegar Entonces que Lo que yo dije En mi video Es que Microsoft Está debilitando Lo que es La marca Xbox En cuanto a Hackware La está debilitando Porque esto del streaming Realmente claro Le da variedad A los usuarios Pero a la larga Lo estoy diciendo Claro Está con el diablo Y está con Dios ¿Por qué? Porque esto Afectaría las ventas De tu consola Porque con todo Ese arsenal Que tú estás Acumulando Y todos esos Exclusivos Que tú estás Desarrollando Con todos Esos estudios Que tú tienes Xbox Anaconda Sería más Atractiva Se lo digo yo De verdad Sería más Atractiva La gente diría Potencia exclusivos Si realmente Microsoft Lo tiene todo Pero ya cuando Te dan opciones Por ejemplo El PC Te dan opciones Ahora con esto Del streaming Realmente dígame Microsoft En vez de hacer Que se compre Por ejemplo Xbox One Y Xbox Anaconda Que va a salir Está haciendo Que la gente Tenga más opciones Pero a la vez Que diga Ah no necesito Una Xbox One Ah no necesito Una Xbox Anaconda Yo juego en móviles Con esto del streaming Y el jugador de PC Que dirían Ah yo lo juego en PC Siendo sincero Es una realidad Pondré Un ejemplo Muy simple Sony puede incluir Todos los videojuegos Que tiene A día de hoy En Playstation Now Pero por qué No lo hace Porque sabe Que le afectaría En las ventas De consolas Pone algunos Para que sea Atractivo Lo que es Playstation Now Pero no le tira Todo de golpe ¿Por qué? Porque Sony No es estúpida Sony diría Ah pero si yo pongo Todo esto Vía streaming Realmente No venderé consolas Y Sony es una compañía Realmente de hardware Fabrica hardware Y necesita vender consolas Y realmente no va a matar A su marca franquicia O a lo que realmente Le genera dinero Que es vender Playstation 4 O vender Playstation Entonces Sony Dice no Yo lo voy tirando Despacio Despacio Pero que la gente Piense más En comprarme Una consola Pero Microsoft No tiene esta visión Lo que está Demostrando Microsoft Es Bueno aquí está El streaming Para los casuales De móviles Que realmente En vez de hacer Que esos casuales Den el paso A Xbox Anaconda Digan no Yo jugaré Los videojuegos De ellos En el streaming Y a los usuarios De PC Que por lo menos Se lo piense Bueno yo quiero Una Xbox Por ejemplo Anaconda Porque tiene muchos Exclusivos que me interesan Es potente Y realmente Quiero tener esta consola Pero el usuario De PC Que dirá No yo tengo un PC Y esto es algo Que está pasando Y es una realidad Y se refleja ahí mismo Yo no tengo Que decir nada Los motivos Están ahí Y lo que Microsoft Está haciendo Es una espada De doble filo Que está debilitando Realmente A la marca Xbox En hardware Ya lo dije Pero a la vez Le está dando Variedad A los usuarios Porque realmente Ellos quieren Que su producto Llegue a todos lados Pero vamos a ser sinceros Este proyecto Del streaming Realmente Les restará Ventas A Xbox One Y Xbox Anaconda El que lo niegue Realmente Es porque es Un cabezadura Pues bien Vamos con el siguiente tema Muy bien Ahora pasamos Con este tema Sobre Days Gone Es increíble Esto señores Es increíble Lo que está pasando Con este videojuego Muchas personas Quieren tapar El sol Con un dedo Quieren tapar El sol Con un dedo Y quieren Que realmente Por ejemplo Que yo no diga nada Que yo me quede callado Que yo realmente Solamente lo compre Y lo juegue Y ya Cállate loco Cómpralo Y juégalo Voy a dar un ejemplo Sencillo De un videojuego Que lo tengo Como uno De los mejores videojuegos De esta generación Estoy hablando En este caso De The Witcher 3 Un grandioso videojuego Un videojuego Que realmente Ha marcado Al mundo De los videojuegos En cuanto a historia En cuanto a todo Realmente Como hacer Misiones secundarias Y como Hacer una Excelente historia Y un exquisito Gameplay Que al principio Salió Medio tocho Pero este Es mi ejemplo Cuando salió The Witcher 3 Que lo estaba Esperando Como agua De mayo Porque ya había Pasado The Witcher 1 Y había transferido Lo que es El save game A The Witcher 2 Y The Witcher 2 Lo pasé Con este Save game De la 1 Y todo lo que Tu haces En la 1 Se refleja en la 2 Y cosas que Tu haces En la 2 Se refleja en la 3 Todo el que Lo jugó Así lo sabe Tipo Más F3 Pero con un final Mucho mejor Claro está Entonces Yo estaba loco 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 Vi el videojuego No lo compré Vi el videojuego Vi que lo compró Un amigo Vi todos los comentarios Que el videojuego Tenía muchos Muchos errores Yo mismo jugo un poco Y vi todos los errores Que tenía Realmente Muchos parches Lanzaban de todo Y el videojuego Era una joya Pero tenía muchos Problemas Que es The Witcher 3 Una joya Pero empezó mal Tenía demasiados Problemas Y que yo hice Yo dije no Yo voy a esperar Que lo sigan Solucionando Y luego lo compro Y así estará Más barato ¿No? ¿Saben cuándo jugué The Witcher 3? Al año Al año Había ganado El goti del año Había ganado Todo lo que ganó Y después Y después que yo vi Que el videojuego Ya estaba Normal ¿No? Un videojuego Con todos los parches Ya que esta compañía CD Projekt La verdad Ya no estaba Haciendo tantos parches Algunas cositas Ya pero el videojuego En cuanto a optimización Iba fenomenal Lo compré ¿Saben por cuánto? Por 10 dólares Y disfruté Mi videojuego Y compré Mis expansiones Y para mi A día de hoy Uno de los mejores Videojuegos Uno de los mejores Entonces a mi Que nadie me habla De comprar un videojuego Simplemente por darle El gusto a alguien Yo voy a jugar Days Gone Y lo verán En este canal Cuando el videojuego Yo entienda realmente Que lo mejoren Todo lo que tengan Que mejorarlo Y cuando baje de precio No cuando usted quiera Amigo mío Lo siento Porque si yo lo hice Con The Witcher 3 Que estamos hablando De palabras mayores Todo aquel Que lo ha jugado Lo sabe Estamos hablando De palabras mayores ¿Por qué yo tengo Que hacerlo obligatoriamente Con Days Gone? Porque ustedes quieran No Todos estos parches Reflejan claramente Que hay problemas Aunque muchos Lo tapen Hablen M Dos parches Se han lanzado Continuamente Ya lleva Siete parches En menos de una semana Este videojuego Va a romper El récord Guinness No sé si existe uno Pero si existe uno Este lo va a romper En lanzar parches Tan temprano En poco tiempo Mejor dicho En un videojuego Es increíble Los parches Que se están lanzando Pero alguien No ve algo Sobre Ben Studio Están matándose Trabajando Para arreglar El videojuego Porque el videojuego Salió así Porque si estos parches Ya estuvieran listos Se lanzarían Todo de golpe Pero lo van lanzando Porque van mejorando Y esto quiere decir Que ahora mismo Ben Studio Mientras yo hablo Sigue haciendo parches Para seguir mejorando El videojuego Porque el videojuego Tiene problemas No como muchos Quieren decir Y quieren tapar Y decir que no Tú eres un hater Júgalo Cómpralo Y porque tantos parches Porque tantos parches A ver Porque el videojuego Tiene problemas Salió con problemas Y se sigue mejorando Y esta gente Se está matando Tratando de solucionarlo Porque está vendiendo bien El videojuego No es malo Yo nunca he dicho Days Gone Es una plota Yo he dicho Tiene problemas Y tiene problemas Como es posible Que te lancen El parche número 6 Y luego el parche Número 7 Están lanzando Parches continuamente Y esto no serán Los únicos Van a llegar Más y más Porque realmente El videojuego Tiene muchos problemas Hay gente Que tú le preguntas ¿Te va bien el videojuego? Si ¿No te ha pasado Nada raro? No, no, no Pero se le ve La mentira en la cara ¿Algún bugs Le ha pasado? ¿Algún bugs Le ha pasado? He visto muchos Directos De mucha gente Y le ha pasado Algún bugs O no le carga Las texturas O se desaparece algo O los enemigos Hacen algo raro Siempre pasa algo En el videojuego Que esto puede ser Normal Pero si pasa En Assassin's Creed Realmente ¿Por qué no puede pasar En Days Gone? Pero todo el mundo sabe Que Assassin's Creed Realmente es un videojuego Que fabrica muchos bugs Pero de Assassin's Creed Se puede decir Pero de Days Gone No me lo toques No me lo toques Habla de Fallout 76 Habla de Anten Habla de otros videojuegos Pero mira No me toques Al Days Gone Porque eres como aquel Eres como aquel Te pareces aquel Pero aquel No habla de Microsoft Aquel no habla de Nintendo Aquel habla de Mortal Kombat Y no dijo lo malo Aquel habló de Anten Y se tragó sus palabras Ese No se puede comparar conmigo Dejen esa excusa barata Porque realmente Yo soy igual con todas Yo por más que ustedes me ataquen Me digan Ahí yo soy más crítico Y más fuerte Entre más Me atacan 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 Están haciendo que realmente Sea más agresivo Y diga la verdad De una manera Sin pelos en la lengua Porque puedo a veces Moderarme un poco ¿No? Pero ya cuando me empiezan a atacar Realmente Es lo que pasa Digo la verdad De una manera que jode Y por eso me va a caer arena Por los dos temas Pero estoy hablando Con realidades Con argumentos Diciendo las cosas como son Y al que le joda Que le jodió Pero realmente Esto es increíble Si este videojuego Se lo digo Yo Ahora mismo Si hubiese sido de Nintendo Y de Microsoft Estuviera En las cuatro skins Hablando de la prensa Ahora mismo Hablando negativamente Y por todos lados Pero como es de Sony Muchas cosas se quedan calladas Soy yo Uno de los pocos canales Que resalta todo esto Pero si yo lo hago Ah eres como aquel A mi no me interesa Si aquel lo hace Yo lo hago Porque poco lo dicen No de este videojuego Sino de cualquier videojuego Y con ese que usted Me compara Cuando le conviene Cuando ataco a Sony Ahora mismo Muchas críticas Se la queda callada Porque vende videojuegos En una página de que Tiene un código A mi no me comparen Pues bien Hemos terminado Con estas noticias Dos por uno Me escribe en los comentarios Lo que sea Pero arena Me va a llover De todos lados Pero estamos impuesto Ahí desahogues En los comentarios Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy el locongamer Digo hasta luego Me quite a que a loquear Por ahí Hasta la próxima Bye